La Conred llevó a cabo una capacitación en la 3ª Brigada Militar sobre el tema de cómo actuar y disminuir los incendios forestales. El día de hoy estamos presentes en las instalaciones de la 3ª Brigada, donde vamos a estar dando lo que es un curso de técnicas básicas sobre lo que es los incendios forestales. Se nos hizo la invitación por parte del general comandante de la 3ª Brigada, acá en el municipio de Jutiapa, donde ellos son los primeros que dan respuesta, en este caso, a lo que son los incendios forestales. Tenemos también la presencia del personal de la Secretaría Ejecutiva de Conred, de Jalapa, Escuintla, Zacatepeque, Chimaltenango y, lógicamente, acá del departamento de Jutiapa. Para nosotros es de gran importancia este tipo de conferencias, de charlas, ya que en ellas pues hacemos ver los riesgos y cómo prevenir y dar respuesta, en este caso, a lo que son los incendios forestales. ¿Cuántos efectivos del ejército reciben la capacitación? Vamos a tener ahorita aproximadamente 45 a 50 soldados, donde vamos a estarlos capacitando por brigadas. Traemos también aquí herramienta, que es la que se utiliza para poder combatir los mismos, donde por la tarde vamos a tener una simulación, donde vamos a tener el ejercicio práctico, que es una de las partes más importantes, donde ellos van a poder practicar, en este caso, cómo combatir un incendio forestal. ¿Existe posibilidad de que se continúe con estas capacitaciones a otros sectores de la sociedad? Así es, ya tuvimos el acercamiento a la Municipalidad de Jutiapa, donde platicábamos y ellos nos comentaban que a diario reciben la solicitud de autorización para lo que es la realización de la rosa en cada una de sus comunidades, de sus terrenos, para poderlos preparar así para sus siembras, donde ellos nos hacían ver la importancia de que estas personas supieran cómo hacer correctamente lo que es la rosa. Entonces, solo estamos a la espera del día y que ellos convoquen a la mayoría de cocodes para poderles dar este curso también a ellos.